¡Papete! ¡Viva! 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 ¿Te mandan falta la fotografía? Está la povería, que bajas todo el día bajamos la asfalta al momento de la noche no fue ¿Cuándo estás con mis niños? No, todo el día, porque va mis hijos a la ayuda ¿Vos? 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 Estamos ahí, estamos todo el tiempo, pero yo toco en la chinina con mis señores con mis hijos. Tu grupo de percusión en Palomar, todo percusión. Todo percusión, chinina, todo murga, candome, todo el suono, misión tocando por delante. Esta murga estamos. Ahora tocamos el seguimiento en Palomar, en el teatro. Claro, yo toco el viernes, yo toco el seis y el siete. Yo toco dos bloques, yo toco los bloques de los miembros de los jueves. Mi señora toca conmigo, yo toco los dos bloques, mi nena está en la chiniquita. Ocho años, ¿viste la gordita? Está bueno, porque yo vengo a full con el laburo, El número uno, la mitad, el señor Alejandro Gutiérrez. Tengo las manos en la ampolla, no puedo. Diez minutos para cerrar el espor de la séptima carrera de la tarde.